He estado aquí lunes, martes, mi abril, y vine y se los dije a que me oyeran, a que me oyeran con respeto y con educación, eso lo logramos. Y también les dije que venía a oírlos, con el mismo respeto y la misma educación que ustedes me oyeran, también lo logramos. Salgo satisfecho y le agradezco al PNUD, a Bruno Moro, a la Universidad Nacional, a León Vargas y a todos, cada uno de los integrantes en este evento. ¿Por qué salgo satisfecho? Porque espero que hayan aprendido de nuestra parte. Participamos en todas y cada una de las mesas. Como presidente de la sala, también confieso, he aprendido mucho. Los oí con atención. Aprendí de todos ustedes. Y como en más de una ocasión, individualmente o en grupos, les dije, tenemos que aprender a pasar la página, que es un dicho muy colombiano, si queremos entre todos construir un país y un sector rural como el que todos hemos visualizado en cada una de nuestras intervenciones. En un país en que cabemos, los pequeños, los medianos, los grandes, las negritudes, los raizales, los indígenas, los agricultores, los productores pecuarios, los campesinos, todos y cada uno de nosotros. Simplemente me quiero despedir diciéndole a todos ustedes, gracias. Aplausos